Hola, mi nombre es Agustina Pérez Balanzal, soy de Guadalajara, Michoacán. Soy clienta de Compartamos Banco hace 31 ciclos. Gracias a Compartamos Banco, que ellos fueron los únicos que me tendieron la mano, he logrado mejorar mis instalaciones. Ahora contamos con más aulas, tecnología y área recreativa. Gracias Compartamos, porque he logrado cumplir mis sueños en mi negocio. Inicié con 17 alumnos, actualmente atiendo a más de 200 niños. Seguiré como clienta de Compartamos para lograr mis sueños y adquirir mis propias instalaciones y así mismo seguir apoyando a todas las familias en la educación de sus hijos. Yo quiero ganar el premio Emprendedores para ser un ejemplo de que las mujeres con disciplina, compromiso y responsabilidad y con el apoyo de Compartamos Banco podemos lograr nuestros sueños. Gracias. Gracias.